Es como el costo total de esto. Pagamos $6,000 por él, que era un poco alto. Tenemos alrededor de 1,200 vatios de paneles solares que vamos a colocar en la parte superior de esto. Este sofá es mi cosa favorita en toda la caravana. Sabes que tuvo muchos daños por agua y cosas que siempre son peores de lo que ves en la superficie. Hola, somos Adam y Jano. Este es nuestro DAB de racha plateada de 1982. Era un desastre cuando llegamos, pero tienes que verla ahora. Bienvenido, dentro de nuestra racha de plata. Tiene colores muy brillantes aquí y me encanta porque como adulto, siempre te dicen que no te lo dicen. Pero tienes esta mentalidad de que mi casa tiene que verse realmente adulta y madura. Sabes, me volví loco con los colores aquí y en realidad no es la forma en que hubiera pensado que lo habría decorado, pero me encanta. Entonces, cuando entras, tienes el escritorio de mi esposo aquí y luego esta pared se desliza hacia afuera. Y tenemos cableado detrás. También hay una caja de fusibles y un tomacorriente, cosas así para que podamos acceder si alguna vez lo necesitamos. Este sofá es mi cosa favorita en toda la casa rodante porque todos los reposabrazos se mueven para que literalmente puedas tenerlo como quieras. Esta es mi configuración favorita porque te puede gustar acurrucarte y ponerte cómodo y luego nuestro sofá también se levanta y tienes almacenamiento para cada cosa que puedas imaginar. Así como tengo una máquina de coser aquí abajo, tenemos equipo de fotografía, equipo de entrenamiento, artículos para latas, arte, como nuestras bibliotecas aquí abajo. Y lo bueno del sofá también es que todos estos se mueven, lo que significa que todos pueden desprenderse. Entonces, cuando están todos apagados, solo falta una cama de tamaño completo. Entonces puedo acomodar a muchos niños allí o un par de adultos y es un lugar acogedor y agradable para que un invitado esté arriba. Tengo todo tipo de pequeñas chucherías que significan mucho para mí. Así que tengo cosas que eran de mi abuela de su cocina. Tengo un cu peludo, tengo un retrato de mi difunto Pug. Es como un pequeño estante homie. Aquí arriba tenemos toneladas de almacenamiento y luego, ya sabes, un pequeño lugar para poner nuestros zapatos cuando entramos. También tenemos ventanas envolventes aquí arriba. Al otro lado de la ventana hay un toldo y hoy hace mucho viento, así que no podemos tenerlo levantado. Pero cuando hace buen tiempo, puedes ver todo lo que te rodea y es realmente agradable sentarse aquí y poder mirar lo que sea que estés estacionado. Así que esta casa rodante era un gran desastre y todo tuvo que ser reconstruido, lo que significaba que todos los estantes tenían que salir, todas las paredes tenían que salir, todo el caparazón tenía que ser arrancado. Entonces, cuando pusimos el extremo posterior de aluminio, fue muy difícil por la forma en que lo volvimos a colocar y luego comenzamos a colocar los estantes y los gabinetes nuevamente y había lugares donde de repente había espacios entre el aluminio y los gabinetes y es muy difícil encontrar molduras que combinen con los contenedores de contenedores viejos grandes de cualquier cosa y mucho menos una casa rodante grande, un gran gasto como este. Así que opté por esta cuerda realmente gorda y la pegué en caliente. Hice toda la caravana, pero actualmente estamos estacionados en Texas y, en verano, es un sauna, por lo que la mayor parte se cayó y, una vez que llegamos, estamos moviendo nuestra caravana hacia arriba y, una vez que estemos allí, yo lo pondré de nuevo porque no se va a derretir entonces. Así que esto es todo lo que queda de la cuerda en este momento. Realmente me gusta cómo se ve y no puedo esperar para volver a colocarlo porque realmente hace una gran diferencia y ayuda a eliminar esos espacios. Este campista en realidad comenzó con un viaje de campamento a Washington. Así que fuimos a acampar y estaba tan enojada con él porque no se tomó tiempo libre del trabajo y entonces le dije, tú vas a trabajar mientras nosotros acampamos en la selva tropical. ¿Estás loco? Pero lo hizo me desperté y él está en su computadora portátil allí. Rainforest trabajando y su jefe dice, bueno, hiciste mucho trabajo. Yo estaba como, genial. No voy a entrar más que bien. Y así, a partir de ese momento, estuvo bastante alejado. Así que vendimos nuestra casa, compramos una caravana, nos dimos cuenta de que esa era demasiado pequeña para nosotros y comenzamos a buscar otra caravana. Vimos este pensamiento, bueno, eso es mucho trabajo, pero es solo, ya sabes, voltear el interior a la derecha y sería bueno. Entonces lo compramos y luego nos dimos cuenta de cuánto se necesitaba realmente y así es como llegamos a este punto. Es como un año, ¿no? Sí, tomó alrededor de un año de vez en cuando. Nos tomamos unos meses para viajar a Australia y Nueva Zelanda y algunos otros lugares durante ese año. Así que es como un poco más de un año, pero pienso en el tiempo de un año y todavía no está hecho. Hay cosas que aún tenemos que hacer, como el techo. El techo es feo, los pisos se doblaron y necesitan ser reemplazados, pero... Nunca se hará. Siempre hay algo que hacer. Pero es como tener una casa antigua, ¿no? Siempre hay algo en lo que trabajar. Ah, eso es lo que sigue haciéndolo mejor. Sí. Así que esta es nuestra cocina. La parte superior es solo un trozo de pino. Queríamos que pareciera una tabla de carnicero, pero es muy pesado. Así que pinos, baratos y ligeros. Así que me fui con eso. Estos gabinetes hasta aquí son en realidad los gabinetes de cocina originales. Solía haber un horno aquí, pero no lo queríamos ni lo necesitábamos. Esto es en realidad parte del mueble de baño original. Ya sabes que es una cocina típica. Tenemos platos, tenemos almacenamiento. Todos se cierran con pestillo. Hay como una pequeña trampa para que todos se mantengan cerca cuando conduzcamos hasta aquí. Estos son originales, hay un botón aquí. Empujas para abrirlos y platos por ambos lados. Aquí solía ser donde estaba el panel que monitoreabas todos tus niveles de agua y todo. No funcionó. Estaba todo reventado. Así que simplemente lo parcheamos. Así que esta es nuestra cocina de inducción. También tenemos un horno gourmet ninja. Optamos por no tener algo instalado permanentemente porque no hay mucho espacio en el mostrador. Entonces, poder tomar lo que necesita para cocinar cuando lo necesite es la ruta que elegimos. El protector contra salpicaduras es en realidad una pegatina de pelar y pegar. Está hecho para estar en una escalera. Y me gustan los colores. Me gustó como se veía, necesita algunas reparaciones aquí y allá. Pero con nuestro fregadero, esta es en realidad una renovación que obtuvimos de una tienda en Missouri a la que le gustan las cosas de renovación de vehículos recreativos y solo costaba como 10-15 dólares. Así que me encanta. Este es nuestro fregadero, se retira para que pueda rociar ambos lados y luego tenemos un dispensador de jabón. Así que me encanta viajar internacionalmente. Entonces, cuando voy a lugares, a menudo solo tengo una mochila. Así que cuando traigo un recuerdo tiene que ser pequeño. Así que comencé a coleccionar solo postales de mis viajes o como un paño de cocina y los uso para decorar. Creo que los pones en un marco y agrega un toque de color y su personalidad y es simplemente lindo. Así que tengo cosas aquí. Tenemos nuestro mapa de rascar. Estos son solo lugares en los que hemos estado en nuestra camioneta o en el RV. Así que casi hemos estado en todos los estados pero no en nuestra camioneta. Y entonces sabes que tengo algo más de arte aquí. Esto es realmente genial porque es Bluetooth. Y así, cuando no estamos aquí, sabemos la temperatura dentro de nuestra caravana. Entonces, si nuestros perros están aquí, sabemos si tiene demasiado calor o si está bien, es muy útil. Este es nuestro frigorífico. Es un Norcol. Puede ser con energía solar, batería o propano o eléctrica. Así que en este momento estamos conectados. Se está ejecutando fuera de eso. Por lo general, una nevera RV tiene como una inserción de madera o algo así. Esto no vino con eso. Así que esto es solo una hoja de metal que obtuvimos de Lowe's y lo colocamos en su imán y es muy útil. Así que este es nuestro rincón de café. Normalmente tenemos una cafetera aquí, pero está en nuestra cabaña, así que en realidad tenemos tres casas pequeñas. Así que en este momento, solo tengo una tetera aquí y guardamos nuestro café, guardamos nuestros jarabes aquí, tenemos esta otra área de almacenamiento. Tiene más café. Es chirriante. Tenemos té en ese lado. Luego, debajo, simplemente mantenemos nuestra olla instantánea en nuestra licuadora y algunas cosas extra de agua como esa. Al lado está nuestra despensa. Esta puerta también es original. Es muy chirriante. Lo siento y está lleno de comida. Construimos todas estas conchas. Hay más espacio del que necesitan dos personas para comer. Esa es nuestra despensa de alimentos. Aquí está nuestro pequeño comedor. Así que tenemos un banco que podemos sacar. Tiene almacenamiento para todo tipo de cosas. Hay herramientas, hay platos, hay de todo. Tenemos un microondas cuadrado porque al parecer esos existen y encaja perfectamente ahí mismo. Un día pinté esta pared por capricho porque era aburrida y no me gustaba lo aburrido y luego algunas cosas divertidas. Estos son los botes de mi difunta abuela que ella vino de Holanda. No sé cómo los consiguió, pero me encantan. Así que cuando conseguimos nuestra caravana todo aquí era como siempre azul. Todo parece un restaurante de los años 50 y estos ciervos o alces. No sé, estaban colgados en el baño y también eran de color azul turquesa, así que hay tres de ellos. Pensé que eran muy lindos porque creo que el apellido de mi esposo es nuestro apellido. El escudo de la familia tiene un ciervo, así que dije que sigamos con esos dorados. Vamos a colgarles correas de perro. Si estás considerando comprar un remolque antiguo, míralo muy, muy increíblemente bien, como si estuvieras hablando, ponte debajo si sientes que hay puntos débiles en el piso porque probablemente significa que el marco está oxidado, pero si estás dispuesto a hacerlo, si tienes el tiempo. Y los recursos para hacer esto como esta fue nuestra primera compilación, nunca habíamos hecho nada, pero sabes que debes tener el corazón para hacerlo y si puedes hacer eso, si es algo que realmente te apasiona, entonces hazlo. Pero sé que nunca es tan fácil como crees que nunca será. Sí, como este cuando lo conseguimos. Sabes que tuvo muchos daños por agua y cosas que siempre son peores que lo que ves en la superficie. Y tuvimos suerte porque mis padres acababan de construir este granero gigante en el que cabría todo. Entonces, cuando hicimos la reconstrucción superior, no estábamos exponiendo todo esto a los elementos. Mientras trabajábamos en ello, tuvimos la suerte de poder hacerlo. Y mucha gente que si solo busca una casa rodante barata, la necesidad de desarmarla podría no tener un lugar para hacerlo. Entonces tendrías que alquilar eso o pagarle a alguien para que lo haga. Los gastos podrían aumentar muy, muy rápido. Así también, flotar un caparazón fuera de una casa rodante es muy peligroso. Hay personas en línea que pueden decirte cómo hacerlo, pero debes tener mucho cuidado porque es como si fuera un metal afilado y flotara en el aire. Sí, todo el metal con el que trabajas, especialmente cuando lo haces porque tienes que obtener mucho de los fabricantes, no de las personas que han terminado el metal. Entonces, muchos de ellos tendrán los bordes afilados en lugar de los bordes terminados. Así que tienes que protegerte las manos y asegurarte de que no te cortes y cuando sujetas todo, tienes que tener herramientas espejales para hacerlo. Por ejemplo, cuando armamos esto, bromeábamos sobre Rosie, la remachadora, porque teníamos que poner, teníamos que tener estos martillos remachadores para unir todos estos remaches sólidos. Hay otros tipos llamados remaches olímpicos, pero tienden a filtrarse con el tiempo. Entonces, si desea una construcción duradera, debe esforzarse mucho. Y, por supuesto, una cama tamaño queen agradable y cómoda. Muy bien, y el cabecero que lo verán un poco tiene mi esposa. Hizo un paisaje montañoso en él que es realmente genial y tiene almacenamiento incorporado. Tenemos un armario grande y bonito, así que este es el armario de mi esposa y luego, detrás de nosotros, estoy seguro de que lo verás en un rato. Como es Mike, sí, tenemos enchufes regulares debajo de aquí es un poco donde. Tenemos nuestra arena higiénica para el gato y una cama para mascotas y cosas así para los animales. Y, por supuesto, el rascador. Tenemos esto que va a contener pequeñas chucherías, cosas así. Solo una pequeña cosa útil para mi kia. Estas tablas las colocamos por todas partes porque se trata de una caravana con estructura de aluminio. Entonces, si solo está atornillando la pared, la romperá con el tiempo. De esta manera podemos colgar cosas. Entonces, este es un tipo de contenedor donde tenemos algo de almacenamiento. Contiene toda nuestra entrada de agua y electricidad para que podamos cerrar todo desde esta área. Y luego dijimos, ¿por qué no convertirlo en un pequeño diván? Ya sabes, una pequeña área de asientos para leer o algo así. Así que sí, entonces la habitación más importante de la casa. Aquí está el baño. Entonces tiene un baño, tiene una ducha que está en proceso de renovación y un espejo. Y este espejo era original de la caravana. Así que nos aseguramos y nos aferramos a eso. Por supuesto, construimos un enchufe para que puedas cargar tu teléfono mientras vas al baño. Y sí, es un inodoro de compostaje. Es, ya sabes, lo que esperarías de un inodoro de compostaje. ¿Tiene las virutas integradas en el costado para que pueda levantar y tirar su zona de afeitado? Bien, entonces el armario de mi esposa estaba allí atrás. Este es mi armario. Aquí es donde guardo mi ropa. Entonces, estas puertas son originales de la caravana. En cualquier lugar donde vea una puerta como esta, era original para ella y... Sí, así que aquí está mi armario. Contiene muchas cosas. Y lo que ven aquí arriba es la tarjeta de datos original de este vehículo. Así que tenemos todos los números de serie y de dónde vino. ¿Quién lo hizo? ¿Qué era? Todo está en esto para preservar eso. Eso estuvo genial. Muy bien. Para mantenernos frescos tenemos un aire acondicionado justo aquí y luego tenemos un ventilador de aire máximo que es completamente automático. Además de eso, también tenemos un respiradero aquí y luego un respiradero detrás de ti. Este es el mismo que este que abren. Todos tienen pequeños ventiladores, excepto Max Air, que es un gran ventilador. Y sí, nos mantiene agradables y frescos aquí. Así que en realidad había dos acondicionadores de aire originalmente en esto. Había uno aquí y otro donde está aquel. Son muy pesados en el techo y en su mayoría innecesarios por lo que sabe por el tamaño de esto, siempre que tengamos otras formas de reciclar el aire para que... Sí, quitamos este por completo y dejamos ese dentro porque es bueno tener un poco de aire fresco. Para el calor. Entonces, cuando hizo mucho frío el año pasado, tuvimos un señor body colgado en una de las paredes por aquí. Mantuvo todo caliente. Fue uno de los 18.000 BTU, mister. Amigos, pero encontramos. A veces, el área en la que se encontraba se calentaba demasiado con 3D y calor y, por supuesto, también liberaba humedad en el aire porque era propano, etc. En nuestro vehículo tenemos un calentador diésel que cicla el aire del exterior y nos mantiene separados del aire interior para que se mantenga seco. Y entonces estamos cambiando a eso aquí. Tenemos todo el material para instalarlo, pero aún no está instalado. Así que la mayoría de lo que ves aquí es original. Había bastantes cosas que habíamos rehecho para que coincidieran con el original. Entonces, por ejemplo, tuvimos las ventanas. La mayoría de las ventanas fueron reemplazadas y las que terminamos para que coincidieran con las originales, las tuvimos recortadas. Tuvimos que reemplazar toda esta moldura porque se había corroído con el tiempo. Este aluminio está anodizado. Notarás que no es brillante como verás muchas corrientes de aire a las que estás acostumbrado a ver cosas así en esto no es brillante como esos como una capa protectora que se parece un poco a ti. C. Envejecido. Y también estamos en el proceso de rehacer la parte inferior de esto para que podamos aislarlo mejor para todas las estaciones. Entonces, debajo, si has visto muchas casas rodantes más nuevas. Tienen una capa de plástico corrugado que va por debajo. Y así hemos limpiado parte del aluminio que estaba debajo. Esto hizo un área donde podemos entrar, colocar la instalación y luego quitar el plástico. También nos facilita hacer reparaciones en el futuro porque ahora no tenemos que hacer agujeros en el aluminio. Para ello solo podemos cortar el plástico y poner un parche. Entonces, en su estado actual, no es bueno desconectarse de la red en este porque guardamos sus capacidades fuera de la red para nuestra autocaravana en la que hemos viajado. Pero en el futuro, en el granero, esto detrás de nosotros, tenemos alrededor de 1200 vatios de paneles solares que conectaremos en la parte superior de esto y luego colocaremos baterías de iones de litio en el frente. Y luego aquí es donde tenemos nuestra distribución de 120 voltios para que podamos hacer funcionar todo con, ya sabes, electrodomésticos estándar. Si nota, no sé si puede verlos desde allí, pero hay algunas ruedas pequeñas aquí en la parte inferior y esto le da una idea de qué tan bajo estaba cuando lo conseguimos originalmente antes de voltear los ejes y aplanarlo. Por el fondo. Así que estos estaban aquí para que cuando te detuvieras en las estaciones de servicio o lo llevaras a campamentos y cosas así, tu parachoques no se arrastrara y se rompiera. Golpeó estas ruedas y rodó en lugar de arrastrar. Ya no tenemos ese problema, pero es algo genial que está ahí y que nos lleva a nuestro garaje para que se abra de una manera menos que útil. Pero aquí tienes. Entonces se abre de esta manera. Es un poco difícil llegar a las cosas, pero nos hemos expandido un poco del original. Puedes ver parte del marco de la cama aquí. Es un garaje, ya sabes. Contiene un montón de cosas y si ves, apenas puedes verlo allí atrás. Pero hay un panel y podemos deslizar ese panel y podemos colocar cosas a todo lo largo de la casa rodante a través del centro moviendo ese panel fuera del camino. Entonces, si tenemos un kayak o algo que quieras traer con nosotros, ábrelo. Así que una de las mejores cosas de las autocaravanas clásicas es que el costo inicial es muy bajo. Encontrarás muchos de ellos por, ya sabes, tan bajo como he visto a alguien para aquellos de ustedes saben, un par de miles de dólares hasta 10-12 mil dólares que cuando buscas nuevos. Probablemente estés mirando más de 20 mil la mayor parte del tiempo y encontrarás que en muchos de los campistas aún más nuevos cuando los mira, ya sabes, toca algunas de las partes y cosas en ellos. Verás que muchas de las piezas están hechas. No necesariamente son baratos, pero están diseñados para ser portátiles y livianos, lo que les da una sensación más económica de lo que estaría acostumbrado, ya sabes, una casa que tiene una construcción sólida en la que todo puede ser pesado. Así que tienes que ser consciente de eso. Y así, pero también está trabajando con un espacio más pequeño para que pueda gastar más en mejores materiales sin, ya sabe, como el costo de, digamos que tiene una casa de 1,200 pies cuadrados, está colocando pisos. Usted estamos hablando, ya sabes, de miles de dólares versus aquí puedes conseguir el mejor piso que fabrican y solo estás hablando de, ya sabes, un par de cientos de pies cuadrados. Entonces, el costo total es que no va a ser nada parecido a lo que está buscando para hacer una casa completa, como los 1,200 pies cuadrados, aunque es mucho trabajo ponerlo en marcha. Sabemos cómo está todo aquí si algo se rompe, generalmente podemos repararlo o saber que sabemos qué es todo, porque está allí y hace que sea muy fácil volver y ya sabes, algo está mal con la electricidad. Solo reemplazamos la pieza de la eléctrica. No tenemos que llamar a alguien para que entre y, ya sabes, arrancar algo y hacer una pequeña cosa. Costo total por esto, pagamos 6,000, lo cual fue un poco alto dada la calidad que encontramos una vez que comenzamos a rasgar él. Pisos fuera, pero todo adentro probablemente por debajo de los 12,000. Sí, eso creo. Sí, sí, me refiero a esto, ya sabes, en realidad no estamos recortando costos cuando conseguimos el mejor sofá. Tenemos, ya sabes, el mejor refrigerador que cabría aquí y un congelador de tres vías que funcionará con CC, K o propano. Así que nos hemos dado muchas opciones manteniendo una huella pequeña. Y al hacer eso, podemos cambiar a lo que sea, lo que tenga sentido para el lugar donde estamos o la hora. Gracias por acompañarnos en esta gira de la racha de plata de 1982. Si deseas seguir nuestros viajes, tenemos un canal de YouTube en Homebindos donde documentamos nuestros emprendimientos, el entorno del hogar y nuestra cabaña. También tenemos aventuras de vida en furgoneta allí y también hay algunos videos sobre la construcción completa de esta gran bestia. Así que si quieres unirte a lo largo de YouTube e Instagram en casa detrás de nosotros. Gracias. 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 Gracias.